Fuerte el aplauso al Rey de Reyes, Cristo vive y porque Él vive nosotros también vivimos Que bonito, cante conmigo El mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed A ver todos El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús y yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz Ah, qué bonito Nunca se aparte del camino de Dios No importa, venga lo que venga, pase lo que pase El Señor ha prometido siempre ayudarnos en toda situación adversa Él nos conforta en los momentos críticos de la vida A ver todos Se ha calmado el ángel y deseos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo el agua de la vida Y el agua es mi Jesús Ahora solo veo la gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Tomando de mi Cristo el agua de la vida El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús y yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz Una vez más todos Una vez más todos El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús y yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz ¡Aluya! 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 ¡Aluya!